¿Por qué? ¿Luthuille, qué es? ¿Qué pasó? Esta carta te la dejó, Mugyan. Pero no pude evitar leerla, lo lamento. Padrino. Padrino, eres la única persona que me comprende, que me valora, que me protege. Me enseñaste lo que era una familia. Por eso es muy difícil para mí escribir esto. Quisiera que no fuera así. Ojalá pudiéramos vivir bajo el mismo techo por el resto de nuestras vidas. Pero eso no es posible. No se puede. Sé que vas a enojarte y quizá nunca me lo perdones. Tal vez ni siquiera quieras volver a verme. Pero me voy. Tengo que irme de Kukurova. No sabes lo mucho que me duele tener que despedirme de ti a través de una carta y nada más. Y me parte el corazón irme sin tener tu permiso ni tu bendición. Me duele en verdad. Pero de haber pedido permiso no lo habrías permitido y no podía despedirme de ti. Viendo esos ojos llenos de cariño, no podía haberlo hecho, padrino. Te pido que me entiendas. Aquí siento que no respiro. Todo parece estar mal. Lo hago para comenzar una nueva vida junto con mi hijo y con Fikret, donde podamos ser felices. Claro que no dejarás de ver a Keremali por nada. Una vez que nos instalemos, podrás ir a visitarnos cuando quieras. No sé si alguna vez pueda llegar a decirte esto. Perdóname. Besos, Mukhan. Ahí va otra traición, Lutfiye. Y otro dolor. Otra miseria. ¿Cuántas veces más tendrán que poner a prueba mi corazón que está tan herido y lastimado? Ay, Ali Rahmet, mi querido amigo. Se llevaron al único en el que siempre podía apoyarme.